Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo que vive feliz Torné un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ganado por ti Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré, nunca volver debes creyerme Te cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me dirás que no puedas olvidarme En este mundo me reís indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo, en la vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Y yo no quiero ser feliz sin mí y yo sin ti Gracias por ver el video.